Con lo cual imagínate que no es nada agradable, pero si vos tenés un problema de absorción intestinal o tenés un problema de permeabilidad, va a ser muy útil hacer la limpieza de intestino delgado y después combinarla con otras herramientas que te permitan reparar la permeabilidad intestinal como puede ser caldo de huesos o colágeno o glutamina. Bueno, que el caldo de huesos, el colágeno y la glutamina pueden reparar la permeabilidad intestinal, estoy de acuerdo. No la van a reparar en caso de que la tengas del todo, pero mal no te van a hacer. Pues mira, aquí no me parece mal. Bebe todo el caldo de huesos, colágeno y glutamina que te apetezca. Ya te digo, el colágeno no va a hacer un efecto local porque en el tubo digestivo todo lo que pasa por el estómago se rompe totalmente a nivel molecular con el ácido clorhídrico y no va a llegar el colágeno como colágeno molécula al intestino. Va a llegar como aminoácidos, ¿de acuerdo? Alimento es como comer gelatina, es lo mismo. Por otro lado, ¿qué pasa con las toxinas que vos ya absorbiste en tu organismo y que ya pasaron la mucosa intestinal y llegaron a sangre? Esas toxinas normalmente van a tener dos sistemas de filtración muy importantes, que van a ser el sistema de filtración hepático y el sistema de filtración renal. Nada que decir aquí. Sigo sin saber a qué se refiere con toxinas. Si son moléculas de amonio, si son metales pesados, si son macromoléculas, micromoléculas... No sé a qué se refiere con toxinas este tipo. Pero cierto es, si las toxinas han pasado la célula enteral, han pasado la célula intestinal y se han filtrado el torrente sanguíneo, van a ser normalmente depuradas por el hígado y excretadas por el riñón. Real. Estos dos sistemas de filtración, normalmente el hepático suele ser más importante, ya vas a entender por qué, lo que hace es, toma todo el flujo venoso que llega de intestino delgado, de intestino grueso, que absorbió todos los nutrientes que vos consumiste, y pasan a través de una vena que se llama vena porta al sistema hepático. Incorrecto. O correcto a medias, mejor dicho. La vena porta recoge la mitad del flujo que viene de los intestinos y la otra mitad pasa por detrás, por la cava. ¿De acuerdo? Os pongo ahora una imagen de la circulación portal o entero portal, y sí que es cierto que la mitad es depurada y la otra mitad no. Por eso nunca el primer paso hepático va a filtrar todo, ni siquiera el alcohol. Hay una parte que se va a escapar. Entonces, bueno, ni es cierto del todo ni es mentira del todo. Le faltan fundamentos, pero tampoco esperaba más, la verdad. En tu hígado vos vas a metabolizar un montón de los nutrientes que vos consumiste, y obviamente también las toxinas. Pero ¿cuál es el problema? Tu cuerpo no está adaptado a ser eficiente en la eliminación de toxinas que se supone que vos nunca deberías haber comido en primer lugar. Falso. Somos excepcionalmente eficientes filtrando toxinas, venenos y compuestos tóxicos. Sean venenos, tal cual, sea alcohol, sean fitotoxinas de las plantas, tenemos fruto de la evolución un mecanismo muy desarrollado de citocromos hepáticos que se encargan únicamente de depurar estas toxinas. Incluso una persona que se drogue, o que tome benzos, o que tome cocaína, o que tome anfetas, va a ir desarrollando una tolerancia a expensas de los citocromos hepáticos. Eso lo vemos mucho cuando sedamos a una persona y presenta taquifilaxia, presenta una resistencia selectiva a la sedación, y siempre decimos, bueno, pues este o le da, o le da, porque cuanto más alcohol bebes, cuanto más sustancias te metes, más entrenas a tu hígado para que esos citocromos se desarrollen. Es mentira lo de que no somos eficientes eliminando toxinas que no deberíamos haber tomado. Somos extraordinariamente eficientes eliminando toxinas. Por eso estamos aquí, porque somos el producto de la evolución. Todos los imbéciles que no tenían un sistema de toxinas desarrollado, murieron cuando se comieron la primera valla silvestre. Y los que vivieron perpetuaron sus genes, y aquí estamos, eliminando toxinas de la hostia. Entonces lo que hace tu hígado es metabolizar las cosas, pero en orden de prioridades. Y suele darle más prioridad a los hidratos de carbono y al alcohol, del cual extrae energía más rápidamente, luego a las grasas, y por último a las proteínas. Ni cierto ni mentira, no es real. El hígado tiene un sistema diferente, un citocromo diferente, y una vía metabólica diferente para lípidos, glúcidos y proteínas. Si es cierto que el alcohol, como dirían en las latitudes de este señor, se roba el protagonismo del hígado, y se metaboliza primero que el resto de nutrientes. Por eso se llaman calorías vacías, y por eso acaban causando una degeneración grasa en el hígado, pero por un mecanismo tan complejo y tan diferente, que ni entra en la esfera de conocimientos de este señor. Es muy difícil de explicar, pero básicamente esto no es ni cierto ni mentira. Pero sí, lo que es mentira es que él lo utiliza como justificación para mejorar la depuración del hígado. Es decir, vamos a eliminar las toxinas en el aire, esas toxinas mágicas, que provocan que el hígado se centre en ellas y no depure otras cosas. Eso es el falso silogismo que hace este señor. Este orden es importante porque si yo me excedo en hidratos de carbono, me excedo en cantidad de alcohol, mi cuerpo no va a tener la capacidad de metabolizar las grasas como corresponde, y me va a llevar a lo largo del tiempo a hígado graso. Correcto, lo que he dicho antes. Si entiendes por toxina el alcohol, es cierto que un consumo crónico y elevado de alcohol conduce a la degeneración grasa del hígado. Correcto, eso es verdad. Pero es que para eso no hay que hacer limpiezas hepáticas. Para eso ni intestinales. Para eso lo que hay que hacer es no beber alcohol. Por otro lado, las proteínas que vienen en tercer lugar, afortunadamente tienen un sistema de filtración alternativo, que es el sistema de filtración renal, pero en donde van a hacer daños. Si vos comes normalmente una alta cantidad de proteínas y no tenés el sistema de filtración renal en condiciones, vas a tener un problema en cuanto a la acumulación de proteínas y vas a empezar a dificultar tu filtración porque empezás a tapar tu sistema de filtración con el exceso de proteínas. Simplificación infantil de cómo funciona el riñón. Para empezar, el riñón filtra por sus glomérulos, por una membrana semipermeable que conforman ovillos vasculares, solo moléculas pequeñas y como mucho medianas. Por ejemplo, la glucosa se filtra de forma libre, pero se absorbe en el túbulo contorneado proximal de forma total. Y solo si sobrecarga o si sobrepasa los 200, creo que era 220 miligramos de filitro en sangre, empieza a filtrarse de forma libre, que eso es la diabetes. Se llama diabetes porque en tiempos Galeno probaba la orina de la gente y cuando la orina sabía dulce, sabía que estaba excretando a esa persona de forma patológica glucosa y eso era la diabetes. Estamos hablando de un médico galénico, o sea, de Galeno, de antes de Cristo. Esto no es un médico alopático, esto es lo más natural que existe. Esto es así. Las proteínas no se filtran por los glomérulos. Y en caso de que se filtren, estaríamos ante una nefritis o una nefrosis, es decir, estaríamos ante un problema del riñón. Yo no soy nefrólogo, pero recuerdo la teoría del MIR, recuerdo la teoría de la carrera, y que se filtren proteínas por orina es patológico por definición. El riñón no filtra proteínas. Y el hígado no las filtra, las metaboliza. Las metaboliza y las acumula y, bueno, hace una serie de cosas, mucho texto. Por eso es común que escuchemos que quien tuvo alguna cirugía en la que se le extrajo un riñón, puede consumir menos proteínas que una persona normal, simplemente porque no tiene un sistema de filtración correcto. Eso está superado. No hay que producir una sobrecarga de proteínas ante un riñón enfermo, pero si el riñón es neurofuncionante, cuenta mucho más. Mantienen el balance nitrogenado positivo, sobre todo, por ejemplo, ahora se ve con los cirróticos, con los hepatópatas, se les da un resopón, se les da una recomida de proteínas porque es más importante que mantengan una buena masa muscular al supuesto daño que vienen a hacer las proteínas en el hígado. Falso, 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 falso. Todo falso. Todo mal, tío. Ahora, la eliminación de toxinas a nivel hepático va a existir solamente después de que haya hecho toda la metabolización de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas y le sobre energía y resto a tu hígado para encargarse de esto. Falso, acabamos de decir que en caso de que venga el alcohol va a dar prioridad al alcohol para eliminarlo frente a otros alimentos, es decir, va a gastar su energía, como en la llama que en realidad son precursores enzimáticos o, bueno, una serie de compuestos que son necesarios para que los citocromos funcionen. Al revés, acabamos de decir que el hígado le va a dar siempre preferencia a estos compuestos tóxicos antes que al resto de alimentos, que repito una vez más, no es del todo cierto, porque el hígado puede hacer varias cosas a la vez, porque aunque acabe en masculino, el hígado es como las mujeres, puede hacer más cosas a la vez, no como nosotros, que somos más implones. Con un sistema de eliminación de toxinas que está basado en una molécula que se llama citocromo P450 y sobre todo en el glutatión. ¿Qué haces tú hablando de citocromos? ¿Qué haces tú hablando de citocromos? Por favor. Sí, el citocromo CIP450 es uno de los más importantes de metabolismo de proteínas, pero hay muchos más y muchas vías alternativas. Y no confundas el glutatión con glutamina, con... No te metas en esos berenjenales porque eso ya es medicina molecular avanzada y tú te estás quedando en la base. No, aquí no hacemos eso. No, aquí no importa. No, aquí no tenemos capacidad de y no tenemos que destruir DMK. Gracias por ver el video.